¡Suscríbete al canal! Aquí encontré la tienda de segunda, la reciclé y pues creo que el resultado fue muy lindo. Así que sin más ni más, ¡empecemos! Bueno, aquí tenemos una variedad de cosas de las que vamos a estar ocupando. Por ejemplo, tengo tijeras, tengo pegamento de diferentes tipos, tengo estos botones, cosas para decorar. Tengo listón, tengo por ejemplo florecitas, corazoncitos, variedad de cosas. Listón de este, tengo también calcomonías, diferentes tarjetitas, papel decorativo y así variedad de cosas que son para decorar. No sé qué voy a utilizar aún, pero también tengo esta tapita. Esta es realmente una tapa en forma de corazón de una cajita que encontré la tienda de segunda. Y bueno, voy a estar reciclando esta para hacer mi decoración, ya que es decorazón. Así que ¡empecemos! Bueno, primero que nada voy a agarrar la tapa. Y como esta tapa les digo que la estoy reciclando, tengo que removerle todo el papel que trae porque como que ya alguien la había decorado. Y bueno, estoy aquí removiendo todo el papel este que trae para ponerle nuevo. Porque a esta la voy a estar forrando toda completamente con papel. Ya hice otro video donde hice otra cajita, realmente la caja que va con esta tapa. Y la otra decidí pintarla. Esta decidí que la voy a forrar con papel, así que voy a utilizar variedad de papeles. Y los voy a pegar con mis tijeras y con mi pegamento de barra. Bueno, para este lo único que voy a hacer es que le voy a poner pegamento al corazón completamente. Voy a voltear mi pelo al revés y simplemente lo voy a pegar. Ya que esté pegado, lo voy a estar cortando. Así que bueno, ahí está nada más como que rebajando el papel para nada más cortar lo que sea necesario. Entonces sí, lo voy a pegar y lo voy a recortar todo alrededor. Y bueno, aquí estoy aplicando lo que ya hice el pegamento de barra. Eso lo estoy pegando como que todo en la parte del medio, llenando todo el corazón. Y en la orilla decidí que voy a ponerle pegamento tacky, del Crafty Tacky. Porque eso, como este va a ser la parte de afuera de la caja y donde se esté moviendo y así se puede despegar el papel. Entonces para evitar eso voy a pegar con un pegamento más fuerte en las orillas. Y durante el video me estarán viendo que estoy utilizando este pegamento para cosas que siento que se puedan caer. Porque este pegamento sí hace, es como que más duradero. Entonces por eso es que decidí usarlo. Y lo uso con una brocha porque se me dañó la tapita. Entonces bueno, pero en realidad este se podría haber aplicado como las botellitas, esas nada más que las planas. Pero sí, yo veo que lo aplico con eso pues para no batallar. Entonces ese es el motivo que lo uso con esa brocha. Pero lo que estoy poniendo es pegamento. Ahí quedó ya. Y bueno, ahora voy a estar agarrando este papel decorativo y el corazón. Y voy a estar haciendo con un lápiz. Lo voy a estar trazando, vaya. Ya que tenga el corazón, lo voy a recortar un poco más pequeño del corazón que dibuje. Para que así pueda entrar dentro de la capa. Ya que estoy haciendo, voy a estar haciendo, voy a trazar por la parte de afuera. Es un poquito más grueso. Entonces para que entre, tengo que recortar por dentro de lo que es el corazón. Y luego ya lo voy a pegar adentro de la caja. Y luego ya lo voy a pegar. Listo, ahí quedó ya. Y bueno, ahora voy a estar haciendo la parte de adentro con un papel decorativo del mismo color que hice ese corazón. Utilizando este mismo papel voy a hacer la parte de adentro igual. Voy a cortar unas tiritas, ya que son unos pedazos delgados, como de una pulgada. Entonces lo voy a estar igual, poniendo pegamento y pegándolo todo alrededor. Por la parte de adentro. Y ya después seguimos a hacer la parte de afuera con el mismo papel que utilicé por la parte de afuera. Ahí está ya, ya tengo pegado por dentro. Ahora simplemente estoy cortando los sobrantes todo alrededor. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero por la parte de afuera para cubrir lo rojo que tiene la caja. Y voy a estar utilizando pegamento de este una vez más, porque como les digo, voy a hacer por fuera para evitar que se vaya a despegar. Y listo, ahí quedó ya. Y bueno, ahora voy a agarrar pegamento y brillantina. Y voy a estarle poniendo todo alrededor de la parte de adentro para cubrir esas imperfecciones. Pero aparte se va a ver lindo. Entonces bueno, voy a estar poniendo pegamento así todo alrededor por la orillita de adentro. Y después voy a poner lo que es el glitter en rojo. Listo, ahí quedó ya. Ya después de sacudirlo así quedó. Y ahora las orillitas esas las voy a estar tapando con un listón. Tengo este listón delgadito así como con curvitas. Y creo que se va a quedar lindo porque está súper delgadito. Así que voy a estar pegando este con mi pegamento. Y bueno, ahí quedó ya. Ya tenemos la parte de toda la orillita cubierta. Y ahora voy a agarrar calcomonías y tarjetitas y corazoncitas de papel y así variedad de cositas así para decorar. Botones y así variedad de cosas para estar haciendo como un tipo collage. Y bueno, voy a estar utilizando diferentes tipos de pegamento dependiendo con lo que pegue para que no se me vaya a caer nada. ¡Gracias! 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 Ok, y a este le voy a estar poniendo algo para colgarlo. Y bueno, voy a agarrar este corazoncito. Es una calcomunía de foamy y voy a estar pegando un listón a la parte de atrás. Le voy a poner el listón, le voy a poner pegamento, nada más para reforzarlo y luego lo voy a estar pegando. Y eso va a ayudar para que así esta decoración la pueda poner sobre una mesa tanto como la voy a poder colgar. Entonces sí que hice esa opción en este y pues opté por un corazoncito de foamy. Creo que va a quedar lindo así. ¡Gracias! Listo, mis hermosas. Así quedó esta bonita decoración. Yo la puse así sobre este stand, pero realmente se puede colgar como les comenté antes. Tiene este listoncito para colgarla. Me encantó como quedó. Nada más agregue cosas, no puse nada como que en cierto lugar simplemente donde se me ocurría. Ahí ponía cosas y creo que quedó muy bonito tipo collage. Si llegan a hacer una, mándenme fotitos, me encantaría ver lo que hacen. Les digo, usen su imaginación y usen lo que tengan en casa. Si no tienen alguna de las cosas que yo utilicé, utilicen otras. Si no tienen, por ejemplo, papel o los corazoncitos esos de colores, pueden simplemente usar papel cartulina o un papel blanco y hacer dibujitos. Usen su imaginación y les quedará algo lindo. Este sirve para decorar o para regalar. Creo que quedó muy, muy bonito. Pero bueno, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Chau. Chau.